El litoral en la bombonera a escasas horas, menos de tres horas del comienzo del partido que van a jugar Unión y Boca aquí en este mítico estadio. Un Unión con equipo totalmente confirmado, con Nereo Fernández en el arco, Subbrigen, García Guerreño, Fleita y Bruno Pitón, Villar, Acevedo, Martínez, Malcorra, Gamba y Reaño serán los 11 titulares del equipo Tretengue, que viene en busca de la hazaña, que viene en busca del Batacazo, a esta cancha en donde ganó los últimos dos partidos que jugó con el equipo de Saba, 3 a 1, y con el equipo de Madelon en aquella recordada y inolvidable noche de agosto del año pasado, cuando Unión le ganó a Boca 4 a 3.